Bueno, buenas tardes a todas, a todos. Bienvenidos al ciclo de Argentina que viene, que es un ciclo organizado en el marco de la Semana UNIPE Federal de la Universidad Pedagógica Nacional y está organizado por el Centro de Estado, Gobierno y Políticas Públicas. En la tarde de hoy vamos a escuchar a Marcelo Ruggier, Marcelo es investigador principal del CONICET, que es docente de Historia Económica de la Universidad de Buenos Aires y durante un lapso de 40 a 50 minutos vamos a poder escucharlo, compartir una exposición sobre el desarrollo o el planteo del desarrollo económico de la Argentina con un carácter general que tiene el ciclo de toda la semana, que es analizar el hoy, también una efectoria, pero fundamentalmente con una mirada prospectiva, por eso el nombre del ciclo y por eso la diversidad de expositores que vamos a tener durante la semana, del ámbito académico, de los medios de comunicación, de distintas disciplinas que tienen que ver con analizar desde lo que ocurrió en los últimos tiempos, la Argentina que viene en los próximos años. Que así, en principio la dinámica para hoy es que Marcelo exponga y que nosotros podamos incorporar algunas consultas a través del chat, yo voy a estar atento al chat de todas ustedes y de todos ustedes, y después de acuerdo a los tiempos que tengamos, que no son tan estrictos como en el día de mañana, que vamos a tener más de un expositor, vamos a poder hacer algunas consultas breves, tal vez utilizando el audio y el video para que pueda haber mayor interacción, la mayor interacción posible o que posibilita el uso de la tecnología. Que así, bienvenidas a todas, a todos. Marcelo, adelante, tenés y bienvenido. Bueno, muchas gracias, muchas gracias por la invitación. Y bueno, sí, la propuesta mía es ir un poquito para atrás, entendiendo que el estudio del pasado es fundamental para poder entender las situaciones presentes y también para pensar en términos prospectivos como vos señalabas. y tratando de pensar en algunos de los grandes dilemas de la economía argentina, de la sociedad argentina, que tiene que ver con esta lógica o esta dinámica pendular entre distintos modelos económicos que se han sucedido a lo largo de la historia y que todavía aún hoy, digamos, están de algún modo presentes, y cómo esto de algún modo ha afectado finalmente a la dinámica del desarrollo en el más largo plazo. La sucesión de estas alternativas en esta lógica pendular finalmente tiene un impacto en la dinámica más estructural del desarrollo, en la dinámica de más largo plazo. Así que es un poco la propuesta, tratando de pensar finalmente, hacia el final de la charla, en la medida en que tengamos tiempo, un poco cómo se puede salir de este brete que ha generado estas rémoras o estos problemas para el desarrollo económico argentino, pensando que esto es parte de esa frustración del desarrollo económico argentino. Y en principio está más claro, si uno lo mira desde una dinámica política, de una dinámica institucional, es algo que ha sido muy estudiado en los años 60, en los años 70, la inestabilidad de la dinámica política en la Argentina en el periodo de posguerra, o sea, en el periodo posterior a la década del 40, y varios estudiosos, digamos, muy importantes, analizaron ese péndulo político y cómo había atrás un empate hegemónico entre distintos sectores sociales que impedían finalmente consolidar una alternativa, una hegemonía, y que permitiera sostener un proyecto hegemónico en el más largo plazo, sino que eso se veía vetado y votado finalmente por la erupción de otro modelo, de otro juego de alianzas de sectores, etc. Si eso había sido muy estudiado, también empezó a mirarse esta perspectiva desde el punto de vista económico, que es un poco la mirada que voy a proponer en este recorrido. Básicamente dos autores, yo voy a rescatar hasta el final, sobre todo a Aldo Ferrer hasta el final, porque su trayectoria ha sido más larga, que son Marcelo Diaman y precisamente Aldo Ferrer, que interpretaron desde la cuestión económica esa base de oscilaciones en la política económica, sobre todo desde la década de 1940 hasta la década de 1990, por allí escribió sus últimos textos Marcelo Diaman, y donde planteaban estas tensiones entre un pensamiento y unas políticas que podíamos denominar liberal, o también se han podido denominar en algún momento o en un contexto ortodoxas o neoclásicas o neoliberales, y otra vertiente más desarrollista, más heterodoxa o nacional y popular con alguna base keynesiana o nacionalista. Es decir, lo que estos autores observaban es que había también un péndulo, un ciclo de políticas económicas ortodoxas y políticas económicas más heterodoxas. Esto analizado en el periodo previo, insisto, a 1990, y sobre todo incluso previo a 1976. Es decir, en aquel periodo donde uno identifica, en largo plazo, donde uno identifica políticas más heterodoxas, políticas de mayor intervención del Estado, políticas keynesianas, como puede ser el periodo de los años 40 hasta mediados de los años 70, también allí se habían sucedido políticas, ciclos o alternancias de estas políticas con otras, de carácter más portuoso. En la perspectiva de Diamant, para sintetizarlo, presentarlo muy estilizadamente, esa corriente popular, nacionalista, en algún momento se llamó populista también, o se identificó con el peronismo, pero, digamos, eso es bastante más que eso, tenían como sustrato a las grandes masas de población. Estoy mirándolo desde la perspectiva de Diamant, pero, digamos, ustedes rápidamente identificarán esos procesos políticos, y un basamento teórico desde el punto de vista de la economía, de la política económica, en el keynesianismo, las políticas keynesianas, en el nacionalismo económico, sustentadas en objetivos vinculados a la necesidad de obtener o conseguir el pleno empleo y una distribución más favorable hacia los sectores populares. Los instrumentos, básicamente, son los instrumentos, ciertos, van todas las políticas económicas vinculadas fundamentalmente al manejo del tipo de cambio, al manejo de las tarifas y a la política monetaria. Y, por otro lado, esto se sucedía por una política, una corriente ortodoxa, así bien definida en términos generales, donde ya no eran las grandes masas de la población, sino sectores influyentes. Piensen que lo estoy analizando, o Diamant está escribiendo esto para el periodo previo a 1990, digo, no, las políticas ortodoxas no tienen apoyos políticos masivos en ese contexto. Después sí vamos a ver que esto sucede, por lo tanto, digo, esto es un esquema simplificado para el periodo previo a 1990, donde, digamos, el basamento teórico ya no es el keynesianismo, sino que es la perspectiva neoclásica, la perspectiva liberal, y los objetivos tienden a vincularse al equilibrio fiscal, a una economía más eficiente, apoyada en el llamamiento de la inversión extranjera. y los instrumentos no difieren tanto porque son los instrumentos de política económica, digamos, también a través del manejo del tipo de cambio, sí, a través del manejo de las remuneraciones, salarial, y de la política monetaria. Voy a pasar esto muy rápidamente, digamos, pero es un esquema simplificado también, este teórico de funcionamiento de esa economía, que después lo podemos ver en un análisis específico, histórico, y ustedes lo van a reconocer en distintos procesos históricos, incluso más recientes. Tanto Deama, como Ferrer, como otros estudiosos, digamos, analizaron este ciclo, en parte se combinó con otra idea de funcionamiento de la economía argentina, que se llamó los ciclos Stop and Go, digamos, que fueron muy estudiados, ciclos de crecimiento, de crisis, y otra vez de arranque de la economía, pero básicamente, digamos, en la dinámica popular, lo que sucede es un incremento de los salarios, políticas crediticias con tasas de interés bajas para estimular la producción, un incremento en términos general de la actividad económica, de la actividad productiva, y sobre todo de la actividad industrial, eso será acompañado por un aumento del empleo, pero aparece, digamos, en el mediano plazo, o en un casi corto plazo, problemas desde el punto de vista fiscal, y en la balanza comercial, básicamente porque la balanza comercial se torna deficitaria por el peso de las importaciones que necesita el sector industrial, porque la economía argentina no está integrada, es decir, cuando crece la industria, crecen las importaciones, y esto impacta fuertemente en el déficit comercial, salvo que sea compensada por el incremento de las exportaciones de los sectores tradicionales, de los sectores agropecuarios, etcétera, pero como juntamente con esto, digamos, hay una política de tipo de cambio bajo, para contener precisamente los precios de los insumos industriales, para contener los precios de los alimentos, esto afecta, digamos, a la inversión del sector agropecuario, afecta las exportaciones del sector agropecuario, y refuerza este problema del déficit comercial. Generalmente esto además se ve acompañado con otros problemas de fuga de capitales, con mercados paralelos, desabastecimientos, etcétera, pero lo que tenemos es en esta dinámica que dado este objetivo y estos instrumentos de política económica aparece una crisis en el sector externo, un problema de divisas, una crisis de la balanza de pagos. Cuando aparece esa situación de crisis en el sector externo, la expansión económica obviamente se detiene, sobreviene una situación de caos económicos, de problemas económicos, y empieza ahora a darse la base de sustentación de ese proyecto económico, aumenta la oposición de los estratos influyentes, dice Diama, y finalmente sobreviene la caída del equipo económico del gobierno y probablemente del gobierno. En algún contexto la caída significaba el derrocamiento de ese gobierno o el fin de ese gobierno que había impulsado este tipo de políticas nacionalistas o este tipo de políticas más esterodóricas. Y lo que sucedía era un brusco vuelco a políticas ortodoxas basadas precisamente en la economía neoclásica, en ese modelo neoliberal. y lo que básicamente sucedía cuando aparecía esa crisis del sector externo era una devaluación que tenía como impacto un incremento mayor aún de la inflación porque incrementaba los precios de los bienes de exportación y de los alimentos, una caída del salario real, una caída del consumo conjuntamente con políticas monetarias restrictivas. En paralelo estas políticas tendían a resolver los problemas de balance de pagos incrementando el endeudamiento externo, llamando a la deuda externa o al capital extranjero que podía provocar cierto bienestar en la situación temporaria o inestable pero finalmente se generaba una crisis de la deuda y el conflicto social. Fíjense, esto lo está analizando diaman para el contexto previo a 1990. En algún momento se vive una crisis de confianza, el flujo de capitales se invierte, los préstamos que habían ingresado comienzan a huir y se produce una fuerte presión sobre la reserva de divisas, una crisis del mercado cambiaría y una brusca devaluación. Los salarios reales caen, disminuyen la demanda, la tasa de inflación otra vez aumenta y se vuelve a caer una recesión más profunda que la anterior. Es decir que la resolución o los resultados de los dos tipos de políticas finalmente llevaban a una situación o un brete donde estaba de algún modo planteado la situación de la recesión económica y la necesidad de variar o modificar la política en el sentido contrario, pero de manera brusca, en el sentido contrario a la que se venía aplicando. Él hacía un esquemita, básicamente es este que yo les presento acá, de los resultados de la corriente popular. Finalmente lo que sucedía después de aplicado a esos objetivos y esos instrumentos era el desabastecimiento, la inflación, la crisis de balance de pago, la falta de inversión y por el lado de ortodoxo la caída del salario, la recesión, un incremento del endeudamiento externo, una crisis de confianza y una crisis social. Entonces, los dos esquemas finalmente generan fuertes resistencias sociales y sectoriales y eso era parte de algún modo de este péndulo económico de la Argentina. Esto era el péndulo de políticas heterodoxas, nacionales, populares a políticas ortodoxas, digamos, neoliberales de ajuste y esto en definitiva lo que hacía era que la economía argentina no terminara de crecer todo lo que pudiera llegar a crecer, no terminara de despegar, no pudiera alcanzar en el más largo plazo el desarrollo. Si nosotros aplicamos este esquema, digamos, o este modelo que de algún modo planteaba Diamant y también Ferrer para los años 70 y 80, lo podemos analizar en el plano histórico viendo distintas experiencias económicas de la Argentina y nosotros tenemos la posibilidad de ver estas experiencias después del periodo de los años 90 y el año 2000 y en los años recientes. Si podemos sostener este esquema o esta mirada y darle continuidad desde el punto de vista temporal y a la vez pensar algunos matices y algunas complejidades para una mejor interpretación de estos procesos. Entonces, dentro del esquema heterodoxo, del esquema del nacionalismo y del desarrollismo, allí hay varias cosas que son diferentes, que tienen muchos matices, pero tratemos de mirarlos así, digo, que básicamente los instrumentos son relativamente similares y los objetivos son similares. que uno se ubica entre la década del 40 y el 70. Ahí tenemos el periodo peronista, tenemos un poco los planteos de la Cepal y de Raúl Previch en los medios de la década del 50, los planteos desarrollistas, los planteos del honganiato y del desarrollismo autoritario de la década del 60, políticas tendientes a generar una mayor eficiencia dentro de esos esquemas de fines de los años 60, incluso también podríamos incorporar allí las políticas económicas del tercer peronismo del 73 en adelante. Básicamente estas estrategias económicas, ahora las vamos a tratar de mirar con un poco más de detalle, tendían a resolver un problema central de la economía argentina que era la restricción externa. Este gran problema de restricción de divisas de la economía argentina que cuando crecía necesitaba más divisas y que era incapaz de sostener esa provisión de divisas con las exportaciones o con las actividades tradicionales. En términos generales, todas estas corrientes, aunque uno las pueda ver desde lo político muy diferentes y muy críticas unas de otras, en términos generales todas buscaban afianzar el proceso de industrialización de la Argentina porque era precisamente la industrialización de la Argentina la que iba a permitir resolver en el largo plazo el problema de la restricción externa. Es decir, a través de la sustitución de importaciones o importar menos y cerrarse más o a través de las exportaciones industriales y resolver de esa manera esa restricción fundamental de la economía argentina. Y en términos generales, más allá de algunos matices importantes, todas reservaban un papel importante para el Estado, para el sector público, no sólo a través de las empresas públicas, sino a través de la capacidad del Estado para impulsar determinadas actividades o tener ciertos controles y manejos de la política económica. Es por eso que las ponemos dentro de la misma corriente nacional popular, aunque ustedes me puedan decir desde el punto de vista político que algunas fueron muy antipopulares y respesivas. Veamos entonces ahora, con un poquito más de detalle, algunos de estos proyectos en este recorrido que les propongo. Claramente, digo, y esto es muy interesante desde el punto de vista de mirar este esquema de políticas nacionalistas y de políticas neoliberales u ortodoxas. Es decir, hay como dos grandes momentos donde estas políticas son como muy fuertes, muy desarrolladas y que le ponen la impronta después hay matices, atenuaciones, etcétera. Y son como fundacionales. Y una de ellas es precisamente el peronismo. Es el peronismo donde aparece con claridad esta política nacionalista, heterodoxa, en su quizás máxima expresión, tanto en la experiencia clásica como otra vez quizás en 1973-76. y por otro lado uno tendría la impronta fuerte, digamos, o el modelo fuerte de la política o disruptivo de la política económica neoliberal con precisamente la dictadura militar a partir de 1976 como que inaugura otro modelo u otro esquema. Pero en el medio dijimos, hay cambios de la política económica y eso es un poco lo que vamos a mirar o ver. Bueno, digo, esto lo voy a pasar rápido porque no tiene mucho sentido insistir con algunas de estas ideas, pero digo, el peronismo se apoya o se sustenta en el nacionalismo económico, en una idea antiimperialista, muy crítico de los sectores terratenientes y de los actores vinculados a el agro con una presencia fuerte, decíamos, del Estado y de la planificación con una idea también importante de que la industria y el avance de la sustitución de importación es clave para lograr el desarrollo. Por eso es importante el mercado interno y por eso digamos las políticas o los instrumentos vinculados a incrementar los salarios. Atrás hay unas ideas keynesianas, hay ideas nacionalistas y la idea fundamental tiene que ver con humanizar el capital, es crítico precisamente de la perspectiva neoliberal digamos de ese capitalismo deshumanizado que avasalla a las personas. Cuando uno ve la dinámica de la política económica lo que sucede es parte de ese modelito que yo les había presentado al principio de las políticas heterodoxas, es decir, hay una política fuertemente expansiva vinculada a los incrementos salariales y al crédito barato, un incremento de la oferta monetaria, un incremento del gasto público y todo lo que sabemos que está vinculado en definitiva a ese modelo de bienestar y esto genera lo que se llama la cadena de la prosperidad, más ingreso, más demanda, más producción, más ingreso, es decir, una expansión importante de la demanda. Fíjense la importancia del incremento salarial y del incremento del consumo en ese periodo que ronda, digamos, el primero por encima del 60%, ¿no? Conjuntamente con esto viene toda la batería de intervención estatal, sector financiero claramente, para llevar adelante este tipo de políticas y, digamos, en las empresas públicas, la administración de los servicios, los ferrocarriles, etcétera, que además tienen, digamos, todo su plano de legitimación de política económica y de política en general, que es imprescindible para entender lo que allí sucede en ese contexto. En términos de resultados, hay un crecimiento importante de la economía, en particular un crecimiento del sector industrial y de algunas ramas industriales vinculadas a los mejores salarios, hay una recuperación de la inversión, ¿sí? Pero, digamos, sucede esto que decía antes, que es que el comercio exterior del sector industrial es deficitario, es decir, la industria no genera divisas, sino que consume divisas, en la medida en que crece, consume cada vez más divisas. Esas divisas son provistas por el sector tradicional, por el sector agropecuario, por las exportaciones del sector agropecuario, que tienen un tipo de cambio bajo a través del manejo del IAPI, del manejo de los precios, y que están de algún modo desincentivados. En un contexto donde los precios internacionales de las materias primas empiezan a caer, ¿qué es lo que aparece? Básicamente, digo, ¿no? Ahí tenemos las exportaciones y las importaciones, las exportaciones, ¿cuáles son los colores? Ah, sí, sí, está. Yo estoy viendo, me estoy tapando yo. Digamos, lo que aparece es un déficit de la balanza comercial, es decir, las importaciones pasan a ser mayores que las exportaciones y aparece ese problema de la restricción externa, ¿no? Derivado precisamente de este crecimiento industrial y de una caída de los precios de exportación de la Argentina. Aparece la restricción externa y, bueno, no hay muchas alternativas en términos de política económica. Entonces, el peronismo, con toda esa batería nacionalista heterodoxa, bueno, intenta contener la inflación, intenta bajar el gasto, devalúa la moneda, aplica una política monetaria restrictiva y empieza a decir, bueno, hasta acá llegamos con el sector industrial, hay que mejorar la situación del agro. Esto ha sido identificado por algunos autores como una reversión de la política económica peronista, ¿no? Hasta el punto que dicen, bueno, es inconsistente la política económica peronista, porque primero empieza la expansión y después tiene que empezar a negociar con otros sectores o a contener los salarios los trabajadores, etcétera. La misma idea reaparece, digamos, en el plan del 52, ¿no? En contexto inflacionario muy significativo con el estrangulamiento del balance de pagos y bueno, el plan del 52 reafirma estos conceptos que había planteado antes, disminución del gasto público, caída de la inversión, ¿sí? La creación de la Comisión Nacional de Precios y Salarios que congela los salarios aparecen este tipo de políticas. Conjuntamente con un segundo plan quinquenal que va a alentar la producción agropecuaria, es muy significativa y bueno, acá lo están viendo en los afiches, como de algún modo la política digamos, si bien el discurso gira en torno a la necesidad de integrar más el sector industrial y avanzar en algunos sectores industriales y en la infraestructura, lo más importante es generar las divisas y para eso es necesario estimular y alentar la producción agropecuaria, ¿no? Fíjense los afiches como lo primero que aparece digamos, en la imagen vinculada al sector agropecuario y el incremento de la productividad de los trabajadores. Bien, ese plan digamos, no termina, genera tensiones, digo, es bastante exitosa la respuesta más, si ustedes quieren, ortodoxa dentro de ese universo heterodoxo, la economía crece pero se acumulan determinadas tensiones sociales y políticas y se sucede el golpe militar que derroca Perón en septiembre de 1955. Digo, derrocado Perón pero digamos, los problemas estructurales de la economía argentina subsisten y viene Presby y dice, bueno, la economía peronista era un desastre, estamos en la peor crisis económica de la Argentina, más importante todavía que la de 1930 que la de 1890, hay que corregir los problemas estructurales de la economía argentina. Y el problema es que la política industrial ha sido deficiente, que la política industrial no ha sido completa y que se generan estas restricciones del sector externo. ¿Qué proponen? Políticas de corto plazo que tienen que ver con la lógica del modelo que les planteaba antes, la devaluación básicamente y políticas de más largo plazo vinculadas al impulso de determinados sectores industriales por el apoyo del capital extranjero. Esto genera una gran cantidad de críticas a este tipo de políticas. Finalmente se abre el juego otra vez a las elecciones con la restricción del peronismo y gana Arturo Frondizi a ese gobierno desarrollista del 58 al 62 encabezado por Frondizi con su hombre fuerte desde el punto de vista de economía que es Rogelio Figeri. Y digamos el diagnóstico es exactamente el mismo. Acá hay un problema de que el sector industrial no genera divisas y esto genera una restricción externa para eso es necesario llamar al capital extranjero porque no hay suficiente ahorro local además son industrias las que necesitamos desarrollar intensivas en capital se necesita atraer al capital extranjero. Bueno, si logramos desarrollar la producción petrolera que consumía muchas divisas la producción siderúrgica etcétera y a eso le sumamos las exportaciones tradicionales la Argentina no va a tener ningún problema y no va a tener estas caídas o estas recurrentes caídas dentro de esta dinámica de crisis y arranque o de stop and go como lo planteaba anteriormente. Es decir, busca integrar la economía argentina a través de la atracción de capital extranjero. Pero en paralelo a esa política también lleva adelante un plan de estabilización y desarrollo claramente ortodoxo incluso termina siendo ministro de economía Álvaro Sagaray que se llama a uno de los representantes más claros de la ortodoxia económica para aplicar un plan de estabilización que le permita bajar el consumo que le permita incrementar las exportaciones para después en el largo plazo avanzar en la sustitución de importaciones. Se producen una serie de transformaciones significativas en ese contexto vienen grandes inversiones de capital a la Argentina pero otra vez aparece esa tensión entre políticas heterodoxas y ortodoxas. Cuando uno se ubica en el contexto de los años 60 esta es la gran discusión de cómo resolver el problema de la restricción externa sigue siendo la gran discusión de la economía argentina por dónde va la industrialización por sustitución de importaciones y allí aparecen varios exponentes de estas ideas simplemente para mostrarles algunos acá Aldo Ferrer plantea la idea de un modelo integrado y abierto es decir un modelo que permita integrar al sector industrial avanzar en distintos rubros de la actividad industrial y que permita exportar Carlos Moyano Llerena Guido Itela Marcelo Diaman son todos exponentes de esta discusión y esa discusión va a generar un consenso un gran debate digamos y un consenso de que el problema de la economía argentina es que la producción primaria tiene límites y está estancada que los términos de intercambio de los precios de los productos de exportación de la Argentina a nivel internacional son bajos o tienden a seguir bajando y que la industria demanda divisas que no genera son por algún modo problemas que están presentes en la economía argentina en muchas situaciones y por otro lado que el mercado interno de la Argentina si bien se lo ha estimulado se ha traído empresas extranjeras para que produzcan para el mercado interno etcétera es relativamente limitado o es pequeño y que lo que necesita la economía argentina es incrementar las exportaciones es decir no solo necesita que las industrias abastezcan el mercado interno sino que también tengan capacidad de exportación que tengan capacidad de generar las divisas que consume también el sector industrial que no solo dependa de las actividades tradicionales o del agro pero además hay otro problema ahora sí derivado de las políticas desarrollistas y es muy interesante analizar la situación de los últimos años que es el alto grado de extranjerización de la economía argentina es decir esta idea de atraer al capital extranjero atraer al capital extranjero lo que ha generado es que ha desplazado a las empresas locales ha desplazado a los actores sociales vinculados a las políticas de desarrollo ha desplazado en la terminología de la época y después a la burguesía nacional ha desplazado a los empresarios nacionales no quedan empresarios nacionales en los cuales apoyarse y sustentar una política estratégica de largo plazo una política nacional entonces la solución a estos problemas cuando uno mira la discusión del debate de los años 60 es ampliar los mercados la necesidad de exportar de integrarse a la economía latinoamericana desarrollar la industria de base y desarrollar las exportaciones qué es lo que sucede bueno algo de estos empieza a suceder y hacerse en la economía argentina fines de los 60 durante el gobierno de Longanía durante el gobierno de Levyston algunos de estos partícipes del debate son ministros profesores importantes y todavía también durante la experiencia económica del tercer gobierno peronista así se desarrollan grandes empresas de capital local empresarios nacionales con eficiencia industrial tratando de abastecer al mercado internacional que no solo abasteca al mercado local sino al mercado internacional y esto es un poco lo que lo que sucede en ese contexto de primeros años 70 sin embargo otra vez aparece hacia 1975 una gran restricción en el frente externo caen los precios de los productos de exportación la industria que había crecido necesita divisas es decir todavía no se había completado o había madurado ese proceso y además se había generado una gran tensión política y esto termina por generar el golpe militar de 1976 fíjense lo que plantea Diamant entonces cuando viene en 1976 dice bueno ojo esta dinámica pendular que estábamos analizando entre políticas ortodoxas y políticas heterodoxas y políticas ortodoxas y heterodoxas en realidad tiene su corte en 1976 lo que sucede a partir de 1976 ya es otra cosa es otro momento fundacional así como el peronismo había sido un momento fundacional de las políticas heterodoxas este es un momento fundacional de las políticas ortodoxas porque Schwarzscher un gran historiador de la industria va a decir el péndulo se detuvo en uno de sus lados dice por un momento el péndulo se acabó dice Diamant trabada la política expansiva popular ya no hay no hay posibilidad de que otra vez vuelva a funcionar ese péndulo porque hay una fuerte política antiindustrial una fuerte política contra digamos los actores sociales vinculados al sector industrial en particular contra el movimiento obrero y la aplicación de políticas neoliberales que también van a tener sus limitaciones y sus particularidades pero digo es como que durante varios años pueden aplicarse gracias a las políticas represivas ese tipo de políticas entonces dice bueno esto es lo que lo que va a generar o la economía argentina aprende a resolver los problemas de restricción externo que limitan su crecimiento o vamos a generar una situación de recesión permanente cuando uno mira las estadísticas de la economía argentina de 1976 hasta el día de hoy la Argentina no creció es decir básicamente lo que sucedió a partir de 1976 es una política de recesión o estancamiento permanente ustedes me dirán bueno con momentos sí claramente con momentos de mayor crecimiento con momentos de fuertes crisis que retraían ese crecimiento con cambios de políticas es cierto pero digo mirado en el largo plazo prácticamente la Argentina no crece desde hace 50 años entonces de algún modo esos cambios estructurales después de 1976 implicaron una permanente recesión ahora no dominado tanto por la restricción externa vinculada al problema comercial a la insuficiencia de integración del sector industrial sino a la restricción externa derivada del enorme endeudamiento de la economía argentina una expresión ya en este ciclo uno podría decir que aparece un ciclo neoliberal básicamente si aquel era un ciclo más nacional desarrollista el que aparece después de 1976 es un ciclo con predominio neoliberal va a ser el momento de la convertibilidad bueno no hace falta que les cuente mucho lo que allí pasó en esos años el tipo de cambio fue atrasado buscando controlar la inflación con un fuerte proceso de endeudamiento y también un proceso importante de desindustrialización con una mayor desigualdad social con mayor pobreza con incremento de desempleo que terminó en una restricción externa cuando uno mira los resultados de ese modelo ortodoxo ahí tenemos en la línea verde en el cuadro a la izquierda de un crecimiento significativo de la deuda externa con un crecimiento inicial de las reservas pero luego de caída pero sobre todo con el sostenimiento de una balanza comercial negativa todos los años esto es posible precisamente por ese endeudamiento externo es una dinámica muy diferente a la dinámica del modelo económico heterodoxo con crecimiento importante del desempleo y con una caída del peso del sector industrial sobre el total de la economía pero además en ese largo ciclo neoliberal independientemente de lo que suceda en los años 90 lo que tenemos es una sucesión muy significativa de crisis de caída del producto mucho más fluctuante que en la etapa previa y por lo tanto digamos si uno incluye el año 2002 con este crecimiento nulo al que hacía referencia luego de la crisis del 2001 2002 bueno en realidad mucho margen para aplicar otro tipo de políticas no había la situación a la que había llegado la economía argentina y quien digamos podía encarnar desde el punto de vista político institucional esa salida obviamente era el peronismo ¿no? ¿Y qué es lo que sucede en ese contexto? Bueno después de una fuerte devaluación de un proceso de desendeudamiento también con un contexto de mejora de los términos del intercambio lo que sucede es el crecimiento de la economía argentina con una industrialización limitada o acotada pero que tiene digamos como estructura o base los cambios que se han producido en el contexto de los años 90 y sobre todo desde 1976 para acá además con un fuerte grado de de extranjerización es decir es un crecimiento o con políticas heterodoxas pero dentro de un marco más general vinculado a este esquema que decía yo o las improntas o los cambios estructurales que ha definido el neoliberalismo a partir de 1976 esto digamos funciona pero aparece el problema fundamental de la restricción externa y la inflación en la lógica del modelo que les había presentado cuando uno mira los resultados otra vez aparece un crecimiento de las reservas y luego una caída una balanza comercial que se mantiene positiva pero que luego tiende a ser negativa con resultados más o menos favorables en términos de baja del desempleo pero con un proceso de industrialización también extremadamente acotado como contrapartida y como problema digamos el crecimiento de la inflación en esos años claro cuando uno lo compara en 2002 2003 y 2010 con respecto a lo que sucedió en los años 90 es un crecimiento muy importante de toda la actividad económica y en particular de la actividad manufacturera en los sectores industriales ahora cuando uno lo mira y desagrega un poquito y mira de distintos momentos bueno hay un periodo de fuerte crecimiento y un periodo de menor crecimiento entre 2007 y 2010 que marca de algún modo estos límites estructurales a los que estaba haciendo referencia y que en gran medida están vinculados en gran medida como habíamos marcado para el primer peronismo en ese gráfico digamos a el problema de la balanza comercial es decir si bien por la devaluación por la modificación de los precios relativos las exportaciones crecen fuertemente también van creciendo las importaciones en la medida en que crecen las actividades industriales y aparece la restricción externa aparece el problema de la balanza de la balanza comercial voy a abrirle la puerta a la gata que está arañando y vengo ahora sí bueno entonces me voy a ubicar entonces en diciembre del 2015 y me ubico otra vez acá en un diagnóstico de Ferrer dice bueno ahora aparecen los liberales otra vez aparecen las elecciones aparecen todos estos problemas estas restricciones y estas tensiones y el macrismo gana las elecciones y cuál es la concepción que está atrás bueno de que la economía argentina es una economía pequeña y una economía abierta es la misma concepción que estaba en el modelo de Martínez de Oz que la inserción internacional de la economía argentina tiene que ser por las ventajas comparativas estáticas y por lo que los recursos que tenemos y podemos colocar en el comercio exterior que hay que especializarse básicamente en los recursos naturales y que la argentina tiene una posición periférica digamos de comprador de tecnología y de productos industriales y digamos los problemas básicamente de inversión se resuelven a través del llamado al capital extranjero y la incorporación de tecnología o sea en esta visión la inversión extranjera pasa a ser el motor del crecimiento económico y esto se va a lograr por la confianza en el mercado por la apertura de la economía digamos por tener una política que no accione en términos de la distribución del ingreso en favor de uno u otro sector y Ferrer dice bueno esta es la posición dominante en la argentina entre el modelo exportador pero la que existió en la dictadura la que existió en la convertibilidad y la que parece existir ahora fíjense lo que dice Ferrer un mes antes de su fallecimiento y un mes después de que Macri llegara al poder o dos meses después de que Macri llegara al poder dice la visión liberal dice salgamos por el lado del crédito arreglemos con los acreedores pidamos disculpas vamos al fondo monetario le pedimos una misión crédito y claro van a entrar los dólares pero esa no es la forma porque esto no resuelve el problema estructural que es el subdesarrollo industrial básicamente agrega además el tema de la deuda creo que la propuesta neoliberal no da una respuesta real puede aliviar en el corto plazo a través de la entrada de capitales especulativos los problemas de escasez de dólares los problemas de déficit de divisas pero no tiene la capacidad de ordenar la economía ni poner en marcha la transformación lo decía obviamente antes de que sucediera la experiencia la experiencia macrista bueno voy a insistir en cuáles fueron los resultados de esa experiencia en términos de la evolución económica pero sí digamos señalar el notable endeudamiento de la economía argentina el proceso de desindustrialización y el proceso de caída del salario real con digamos un incremento de la desigualdad con incremento del desempleo y la crisis externa es decir básicamente de manual respecto a lo que Diamant planteaba de cuáles eran los resultados de las políticas ortodoxas o neoclásicas o neoliberales para el periodo el periodo anterior ¿Cómo estoy de tiempo? Llevamos 45 minutos Perfecto entonces 5 o 10 minutos si te parece voy cerrando Sí, sí Bueno entonces para repensar un poco esto que estuve planteando es siguiente que este péndulo definió la dinámica de la economía argentina digamos al menos de los años 40 y hasta ahora y hasta ahora en realidad si uno lo mira en el largo plazo y estructuralmente hay como dos momentos de 1945 o los años 40 hasta 75 que es este momento nacional desarrollista que definimos y después hay un periodo entre 1975 y 76 hasta el 2019 de un momento neoliberal eso sería como estructural pero adentro que eran precisamente los que miraban Diamant y Ferrer porque básicamente son los que miraron estudios había como momentos internos más cortos y esto es lo que le dieron esa elevada inestabilidad de la política económica a la vez que había una elevada inestabilidad de la política institucional o ambiental si uno lo quiere entre 1940 y 75 hubo más capacidad de atracción del pueblo desarrollista es decir había ciclos ortodoxos agudos pero resultaban acotados en realidad rápidamente había una respuesta más heterodoxa con distintos tonos políticos y del 75 actó con más fuerza el pueblo liberal o sea los gobiernos ortodoxos impulsaron el péndulo con profundidad la dictadura la convertibilidad el macrismo etcétera es decir las políticas heterodoxas como uno puede encontrar durante el periodo de Alfonsín o incluso durante el kirchnerismo tuvieron menor potencia o capacidad de transformación están definidas por esta cuestión más estructural entonces digo como síntesis de estas de estas ideas lo que uno tiene es que no es que no existan en otros países cambios de rumbo ni alternancias políticas institucionales y de la política económica existen y a veces son importantes pero el tema es que esas alternancias en términos generales afectan sobre todo a la distribución del ingreso afectan el nivel de actividad pero digamos la estructura productiva en términos generales no se ve comprometida no se ve modificada digamos el papel de la ciencia el papel de la tecnología la vinculación con el mercado mundial etcétera esto me parece importante marcar y en la Argentina en cambio lo que sucede es que se pone en juego la totalidad del modelo de desarrollo o de inserción internacional conjuntamente con la distribución de la riqueza y el ingreso y los equilibrios macroeconómicos es decir se cambia de una forma absolutamente abrupta y inhibe digamos las posibilidades de transformaciones más estructurales en el más largo plazo por lo menos las condiciona fuertemente las condiciona fuertemente tenemos ejemplo de esto en un sentido y en otro sentido los cambios estructurales que provocó el peronismo en la década de 40 o los cambios estructurales que provocó la dictadura militar a partir de 1976 en ese sentido son como claves después es muy difícil digamos modificar algunas de los ejes o de las estructuras que se fueron definiendo a partir de esas políticas entonces para pensar un poco en la consigna que planteaba Ariel digamos que tiene que ver con el ciclo de charlas y pensar un poco en el más largo plazo yo creo que es esencial en esta lógica para romper con esa dinámica cíclica obviamente la planificación no en el sentido de la planificación como se pensaba en los años 40 o 50 obviamente pero sí digamos definir una serie de ejes que estructuren digamos el devenir de la economía y la política económica argentina y en ese sentido hay algunos aspectos generales o algunas condiciones necesarias que a mí me parecen sustanciales y que en parte tienen que ver con estas charlas por ejemplo es decir el debate intelectual un gran debate intelectual un diagnóstico y una definición de objetivos donde participen los intelectuales respecto digamos a dónde queremos ir o a dónde se quiere llegar y cuál es la mejor primero un buen análisis de la estructura y de las posibilidades de inserción internacional etcétera eso de algún modo está vedado si ustedes recuerdan yo les marqué un gran debate en los años 60 digo no hubo grandes debates sobre estrategia de desarrollo en la Argentina después de 1970 y básicamente porque los debates están centrados en ver cómo resolvemos el problema de la deuda externa cómo tapamos acá cómo resolvemos el otro problema más acuciante ahora de la pobreza que no era un problema digamos en los años 60 a principios de los años 70 el problema fiscal etcétera los grandes debates sobre estrategia de desarrollo han quedado lados yo creo que es absolutamente necesario pero eso supone un diagnóstico muy aceitado de cuál es la realidad de la economía argentina y cuáles son sus potencialidades el otro aspecto digamos a considerar y clave tiene que ver con los actores los actores sociales o sea cuáles son las bases sociales que van a acompañar un proceso de desarrollo en largo plazo vimos que los esgué por el lado de la política económica o de la economía pero esto tiene todo un lado digamos social y de sectores sociales y finalmente desde la desde la política pero digo esos actores sociales tienen que estar comprometidos volvemos a hablar de la burguesía nacional de los empresarios este nacionales ¿no? es decir bueno digo no no es que eso esté definido a priori no hay un ADN de los empresarios nacionales esos empresarios nacionales se construyen vis a vis con otros actores sociales y también obviamente con las políticas este económicas y con las institucionales ¿no? o insisto con Ferrer pero él tenía una frase que era fabulosa nosotros traemos a los empresarios coreanos digamos que son una especie de modelo de empresarios innovadores y station petelianos y bla 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 y ahora lo traemos a la Argentina en pocos meses están funcionando como los empresarios argentinos ¿no? pero dice si es probable que si lleguemos a los argentinos allá pues va a costar un poco más pero también van a estar funcionando como los empresarios coreanos es decir hay una serie de patrones y de parámetros de diseños institucionales y de fuerzas sociales que llevan a acompañar determinadas políticas pero eso es indispensable tener a esos actores sino las políticas precisamente no se sustentan no se sustentan no se legitiman en el más largo plazo ¿no? entonces hay que tener objetivos claros compartidos para el conjunto de la sociedad nacional y de legitimación permanente pero hay que armar los diseños institucionales de legitimación permanente de esas políticas de largo plazo uno puede ser en esta idea de los consejos económicos y sociales que tuvieron digamos sus momentos y sus escenarios en la Argentina en otros países del mundo y en otras experiencias que fueron exitosos o relativamente exitosos no solo para contener la inflación no solo para resolver la puja precios y salarios sino para definir en más largo plazo algunas cosas que precisamente no hay que cambiar o hay que impulsar ¿no? y lo otro que me parece central digo a la luz de esta experiencia de este recorrido histórico es algo que claramente fue sujeto digamos a estuvo sujeto a problemas en la dinámica institucional de la Argentina que es la capacidad del Estado la capacidad de la burocracia estatal de la permanencia de la coherencia de la integridad de las políticas económicas en su vínculo digamos ¿no? de la capacitación de la burocracia y en su vínculo con estos actores sociales en esta lógica que alguien ha llamado por allí de autonomía enraizada es decir un Estado que sea lo suficientemente capaz de poner veto y freno digamos a la demanda de otros actores de los actores sociales y de los empresarios en particular pero a la vez que los incluya digamos en sus proyectos de desarrollo de más largo de más largo plazo entonces en este sentido yo creo que es clave no solo digamos volver a pensar en las capacidades de las empresas estatales en su vínculo con y los traccionamientos que generan sobre el sector privado sino también en agencias nacionales de desarrollo la Argentina tuvo el Consejo Nacional de Desarrollo en su momento en una estructura burocrática eficiente que esté pensando precisamente y sosteniendo estas políticas de más de más largo plazo entonces digo insisto el desarrollo es una construcción es una construcción social me parece que lo más fácil para empezar porque es un problema digo las capacidades estatales están muy destruidas y lastimadas digo recomponerlas es muy es muy difícil lo más fácil para empezar no porque sea fácil sino porque quizás es lo primordial es el el debate intelectual el debate intelectual que permita empezar a discutir estas cosas y permita luego generar las capacidades estatales diseños institucionales acordes para desarrollar y acompañarse con actores sociales que puedan poner el veto digamos a proyectos de inequidad social a proyectos que no tiendan precisamente a desarrollar en un sentido en un sentido virtuoso bueno pero para esto se necesitan consensos amplios que incluyan obviamente y claramente a los sectores a los sectores populares esto sin definir mucho qué políticas específicas qué sectores industriales en términos generales me parece que esto es lo primero que hay que empezar a discutir en esta lógica más perspectiva y para resolver este problema de los péndulos estructurales y los péndulos más chiquitos de la economía argentina que obviamente insisto se han convertido en rémoras centradas para el desarrollo económico y social de la Argentina bueno por aquí yo dejaría Ariel te parece bien bien gracias Marcelo si les parece somos una cantidad razonable como para que si alguien quiere a través del micrófono hacer efectuar alguna pregunta yo tengo algunas algunas que podría hacer yo aproveché para peinarme está bien si quieren empezar y alguien se anima si no yo tengo una Marcelo por ahí para en estos grandes ciclos que describías hay claramente en el segundo gran periodo que inaugura la dictadura militar en el 76 es como que en esos breves lapsos de heterodoxia o de aplicación de intento de vuelta a algunas bases del desarrollismo siempre quedan tareas pendientes no más allá de que las describías recién de la manera en la cual es retomarlas hay algunas que pareciera o resultaría tal vez en el entendimiento que vos puedas tener que no tenemos nosotros algunas que son muy claras y muy claves y que estaban preexistentes en la Argentina previa al 76 y que hoy con las que hoy no contamos digamos un ejemplo brevísimo hubo algunos cambios a partir del 76 que fueron estructuralmente claves la ley de entidades financieras por ejemplo para dar un ejemplo por ahí de los más conocidos pero tal vez por ahí ese en particular pero digo cuáles son las condiciones tal vez que habría que retomar más allá de que el contexto es otro para no quedar tan fuera del paradigma en la actualidad cuáles podrían ser esas cuestiones que son cuestiones que habría que retomar estructuralmente Sí, exacto es decir tal cual como vos lo planteás y tenía que ver con el sentido de lo que yo decía en la charla ahí hay como cambios estructurales que de algún modo condicionan las posibilidades de las políticas más heterodoxas bueno la deuda externa es como un elemento central la pobreza bueno el contexto de los años 90 de la pobreza que genera el desempleo y eso digamos se agrava con la crisis 2001-2002 y ya tenés ese condicionante es un condicionante estructural de la economía argentina si vos no puedes crecer pero bajar la pobreza a los niveles previos a 1976 bueno no digo que sea imposible digo que puede ser una tarea digamos de muchos años a través de políticas sostenidas de crecimiento de la economía etcétera la economía general tiene que crecer mucho y demandar mucho empleo por muchos años para resolver ese problema estructural entonces mientras no se resuelve está el problema fiscal porque hay que sostener también a esa población para que no quede digamos en situaciones sociales desesperantes digamos y que no impacten además en la dinámica social y política etcétera entonces hay como elementos estructurales el otro elemento es el grado de desindustrialización y el peso de las empresas extranjeras porque vos podés tener crecimiento industrial en algún contexto pero también tenés un peso muy significativo de las empresas extranjeras que impactan en otra vez la balanza comercial impactan en la orientación de las inversiones etcétera entonces esos elementos son claves desde el punto de vista financiero es un interesante ejemplo que vos das yo creo que ahí hay un problema estructural que digamos en algún momento me tocó estudiarlo con un poquito más de detalle que es el tema de por ejemplo el sistema financiero vinculado a la producción y al desarrollo porque precisamente la reforma financiera del 77 rompió con eso esto permitió el acceso de capitales extranjeros el rendimiento la fuga de capitales pero rompió con el sistema financiero vinculado a la promoción de desarrollo tal como se conocía que tenía muchos problemas pero acá había un banco central que orientaba en algún sentido y había un banco específico vinculado a las actividades industriales y el desarrollo tecnológico un poquito antes del peronismo se había creado el banco industrial que significativamente se llamó banco de crédito industrial argentino después se llamó en el 50 banco industrial de la república argentina en 1970 en esta lógica de reformas que estaban pensando se llamó banco nacional de desarrollo y en los años 90 ese banco nacional de desarrollo se liquidó y muchos lo justificaban porque digo ¿para qué va a haber un banco nacional de desarrollo o un banco industrial cuando no había política industrial o cuando digamos algún funcionario decía que la mejor política industrial era no tener ninguna entonces en esta lógica de las capacidades no es que el banco empezó a funcionar menos el banco se limitó su acción directamente se lo liquidó entonces digo recrear una institución de ese tipo ni la biblioteca entonces digo recrear una institución de ese tipo en términos de la lógica de las capacidades estatales es extremadamente difícil entonces en el contexto de los años del kirchnerismo bueno a través del vice a través con fondos a través del banco central y un poco hasta tardíamente se diseñaron una serie de instrumentos financieros para promover y desarrollar apoyar a pequeñas y grandes empresas además en el contexto de crisis etcétera pero hubiera sido clave tener una institución de ese tipo quizás esto es una discusión además teórica si un banco o si banca de desarrollo es un concepto más amplio que puede vincular distintas instituciones etcétera pero digo eso es por ejemplo un tema digamos estructural que se puede empezar digamos que hay que discutirlo que hay que estudiarlo bien que se puede atacar y generar otra vez las capacidades estatales en pos de un proyecto de más largo plazo comparativamente digo esto sucedió en todo el espacio latinoamericano estos bancos fueron muy muy criticados etcétera pero el Banco Nacional de Desenvolvimiento Económico de Brasil siguió funcionando y se transformó más grande que el BID y financió proyectos de infraestructura y de industria en la Argentina Nacional Financiera también fue limitada con una historia diferente pero digo no se liquidó acá en esta idea de los cambios bruscos que yo planteaba desapareció entonces volver a repensar eso o estructurar un sistema pero además bueno lo que te liquidaron son los demandantes de ese crédito también se acabó la industria o buena parte de la industria que demanda digo ojo insisto tenía muchos problemas y había muchos problemas y casos de corrupción y todo lo que quieras digamos pero la institución como tal desapareció entonces ahí me parece que es un ejemplo por ejemplo de estas cuestiones estructurales y de estas posibilidades en todo caso que puede tener pensar o repensar en algunos instrumentos vinculados a la más larga clase de desarrollo bien Alejandro no sé si querés hacerla o leo la pregunta del chat quisiera preguntar siendo el campo estratégico ¿por qué todos los gobiernos nacionalistas no logran ninguna política que trata de integrar las demandas de conjunto con los intereses del sector agrario? me parece clave sin embargo no veo la voluntad de lograrlo sí no sé si tengo una respuesta pero digamos yo creo que hay una construcción política en la cual se asientan esos gobiernos y hay una política específica tendiente a lograr una redistribución del ingreso que atañe obviamente a los ingresos y las actividades agropecuarias entonces en esa construcción política si uno remite al peronismo tradicional se construyó digamos discutiendo la oligarquía criticando la oligarquía terrateniente etcétera hasta que aparece la crisis de divisa cuando aparece la crisis de divisa bueno hay que apoyar al agro la industria ya está hay que ser más equilibrado etcétera pero digo lo mismo respecto al capital extranjero muy crítico respecto al capital extranjero y después bueno hay que llamar al capital extranjero porque hay que impulsar la industria o no tenemos petróleo o lo que sea entonces pero tiene que ver con la construcción política la capacidad de acumulación política y luego digamos la capacidad de adaptarse a los cambios que se van sucediendo en ese sentido me parece que Perón digamos fue no lo voy a decir yo muy inteligente para lograr incorporar esos sectores pero digamos de todos modos esa construcción política en algún momento paga la factura digamos por más que después los haya integrado incorporado y haya beneficiado de ese sector y tuvieran mejor rentabilidad etcétera digamos las tensiones acumuladas llevaron también uno puede decir alguna situación similar digamos con sus atenuaciones y sus matices respecto a la situación de 2008 digamos si la incapacidad o la dificultad para incorporar esos sectores incluso a otros que se identificaron con los denominados sectores del campo o sea hay como dificultades allí para tratar de llevar adelante digamos políticas que permitan integrar a la vez a esos sectores y dejar en claro que una retención digamos no es una sección impositiva digamos que solo los afecta a ellos sino que también afecta al conjunto de la sociedad o que en todo caso tiene que ver con un proyecto más general en un sentido más estructural yo diría que no hay proyecto viable en la Argentina sin considerarla no hay un proyecto viable en la Argentina solo con la industria o solo con el campo digamos que serían como los dos si uno lo quiere ver simplificadamente digamos el modelo más heterodoxo y el modelo más ortodoxo de los recursos naturales y las ventajas comparativas sino obviamente está en un mix digo acá hay una dotación de recursos naturales que es innegable que es inmensa y que tiene una capacidad productiva fenomenal y esto ha generado sectores sociales del siglo XIX y de antes también digamos con un poder fenomenal digo no se puede construir políticas sin considerar que eso existe ¿no? el tema es buscar la forma de poder integrar esos sectores a un proyecto claramente nacional porque obviamente esos sectores solos tampoco digamos pueden sostenerse en el más largo plazo generando digamos un desplazamiento importante de la población o de población económicamente activa ¿no? alguien dijo por allí con estas políticas cuando pasó lo de Martínez de Hoz sobran 10 millones de argentinos eran 20 en ese momento pero digamos esto otra vez volvió a discutirse en el 2008 una política digamos solo favorable al campo digo tenés una masa de la población que no que no encuentra inserciones económicas y sociales algunas entonces digo es un proceso ¿no? de concientización en ese en ese plano y otra vez de construcción política ahora si uno construye políticamente diciendo que los sectores del campo son malos es difícil después incorporar a los sectores del campo a ese a ese proyecto político ¿no? Bien yo tengo una más no sé si alguien alguien tiene alguna para el cierre pero tengo una más si alguien si no hay alguien que tenga otra yo tengo una Marcelo que es mencionaste en algún momento el déficit que había en materia de conformación o continuidad del Estado ¿no? y de generar una burocracia enraizada lo definía de ese modo o lo mencionaba de esa manera y la pregunta es si en todos estos periodos o tal vez en los más recientes también no solo los desarrollistas sino también en los que en los de la ortodoxia más más liberal o neoliberal si rescatas experiencias que justamente hayan puesto en valor o intentado generar un Estado independientemente de las características que muchas veces ese Estado asume que es más parecido a la administración circunstancial del gobierno y que es la manera en la que tradicionalmente la visualiza la política ¿no? llevando CIOs o militancia digamos o compromiso en términos de gestión y si rescatas alguna experiencia por lo menos de los últimos años o anteriores también en esto de conformar más gente de Estado digamos para una mayor estabilidad con el paso del tiempo Sí hay como muchos momentos de intenciones en ese plano pero me temo que cuando sucede los cambios digo de formación de una burocracia de técnicos de incorporación pero que cuando suceden los cambios políticos institucionales mucho de eso es dejado de lado o barrido entonces eso se interrumpe ¿no? uno puede encontrar algo de esto durante la experiencia del kirchnerismo para por lo menos en el ámbito que yo más conozco en términos de la economía o de la producción y después un desbande importante a partir del cambio de gobierno entonces ahí está como muy limitado en todo caso está vinculado a la capacidad del gobierno de sostenerse en más largo plazo los cambios políticos son anunciantes pero además lo que sí creo es que hay como una inestabilidad dentro de los mismos proyectos políticos institucionales hay cambios muy importantes de funcionarios gran cantidad de cambios de funcionarios que suponen cambios de directores y cambios de personal que está abajo hay obviamente otros de carrera en ese sentido digo que que provocan esos cambios y obviamente llega está como tratando de entender de qué se trata esto sucedía mucho en las empresas públicas en la Argentina tradicionalmente llegaba alguien bueno esto el interventor el director el presidente iban a ver de qué se trata estaba unos meses y venía otro digamos y esto ha sido muy negativo aunque hay reductos entonces ahí por ahí para la pregunta tuya buscaría algunos reductos de la burocracia estatal donde algo de esto se preservó quizás en algunas instituciones o empresas públicas por ejemplo en YPF en algún en algún contexto en algunas otras empresas estatales pensando en obras sanitarias en algún en algún momento en algunas empresas vinculadas a los sectores militares con mayor estabilidad y esto que le dio mayor coherencia administrativa o institucional muchas veces hay cambios en las cúpulas y a veces las gerencias o otros estamentos se mantienen y le dan cierta coherencia en el más largo plazo a esas instituciones pero en términos generales sufrieron la inestabilidad política si uno mira los cambios de los presidentes mira los cambios de ministros son mucho más importantes todavía y si miras para abajo todavía mucho más es decir lo otro día estaba mirando el listado de los secretarios de industria y este desde el 44 acá y bueno no sé en promedio mucho menos de un año ¿no? este secretario de industria que se supone que está pensando otra vez estas cuestiones más estructurales y este de largo plazo menos de un año hay alguno que estuvo cuatro o cinco años pero este bueno como te comentaba antes este banco de desarrollo ningún presidente duró lo que el mandato o la carta orgánica decía que tenía que durar pero encontrás algunos reductos entonces hay que mirarlo por reductos lo que pasa es que insisto cuando cambias la cuando la estabilidad política institucional modifica arriba realmente se modifica absolutamente todo abajo y además sujeto a esta dinámica de ideas diferentes donde aparecen administradores del estado donde piensan que el estado es un mal administrador bueno nos ha sucedido hace poco también entonces es muy difícil construir desde ahí esas cosas habría que pensar no lo tengo muy claro ahora pero por ejemplo la CONEA uno podría ver otra estabilidad con el mantenimiento de políticas en el más largo plazo pero otra vez insisto son como reductos y también sufrieron los avatares de la dinámica de la política institucional y de la política económica y las restricciones presupuestarias etcétera pero uno puede ver que hay ciertos alineamientos que se han mantenido si yo mientras hablaba pensaba en algunas experiencias que tal vez por el momento en el que surgieron caen sobre o pasan por el filtro de la mirada más ideologizada y no son tenidas en cuenta como la posibilidad de continuar en el Estado hay algunas como la Agencia Nacional de Promoción Científico Tecnológica que es una buena experiencia una experiencia que ha sostenido una burocracia y que nació justamente en un periodo más ligado si se quiere a las políticas ortodoxas y a mandatos de los organismos internacionales Exacto Totalmente Y el Conicete nos ha sentido tan bien con sus avatares Bueno yo no sé si hay alguna pregunta de alguna de las participantes si no es así Marcelo te agradecemos haber participado de este ciclo de Argentina que viene en la semana federal perdón un IP ah bien perfecto perdón Ariel quería en realidad dos consejos una si este consejo que se creó hace unos días considerás que puede cumplir esa función que vos propusiste en tu exposición de una agencia que pueda abordar las cuestiones de perspectiva digamos en tanto lo económico como lo social y segundo qué industrias considerás que son viables para este el ingreso de divisas que suele ser en este péndulo que planteaste la dificultad que se plantea este en los procesos más keynesianos esas dos Bueno sí muy breve no respecto al consejo que se ha creado digamos y estas iniciativas sobre todo del Ministerio de Producción en ese sentido yo las veo como muy muy positivas como muy necesarias o imprescindibles en la lógica de lo que había planteado las posibilidades de éxito de eso están digamos condicionadas o limitadas por todo esto que teníamos charlando pero digamos insisto que por algún lugar hay que empezar a pensar en estas políticas de más largo plazo hay algunas experiencias en ese sentido que fueron o que resultaron exitosas o realmente exitosas básicamente el pacto social o la concertación del año 73 o el tercer peronismo digamos que incluyó una gran cantidad de actores discutiendo no solo los precios y los salarios sino estas políticas de más largo plazo funcionó durante algún momento y después vino este corte que decíamos más estructural lo único digamos el problema no problema digamos sino una cuestión que hay que tener en cuenta en esto es precisamente la construcción política previa para llegar a estas instancias ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque cuando uno mira la experiencia de 76 en realidad ya se venía de años de concertación entre la CGE en ese momento la Comisión Federal Económica y la CGT de proyectos conjuntos de intercambios y después las coincidencias programáticas donde de algún modo había cierto consenso entre distintos partidos políticos que sumaron esos programas económicos etc. Es decir cuando se llega digamos al 73 más allá de que sea el peronismo quien gana las elecciones había digamos una serie de bases y de documentos y de discusiones o una construcción política previa de años ¿no? Que permiten o que dan respaldo digamos a ese pacto social y a esas concertaciones es un punto importante entonces mirado a la experiencia ahora uno viene de años muy difíciles desde el punto de vista de la construcción política en estos términos con lo que se llama habitualmente las grietas digamos ¿no? Entonces es como difícil porque de algún modo eso se traduce o impacta precisamente en los actores que tienen que ir ajustando estas políticas en más largo plazo no digo que haya que superar la grieta para poder asentarse a conversar y avanzar en una concertación digo que es un elemento a considerar porque está atrás digamos como sustrato necesario para la construcción y la concertación porque esa concertación no solo va a discutir cuestiones vinculadas a la economía sino que están enmarcadas en un plano político digamos y de sustento y legitimidad política mucho más amplio pero me parece una iniciativa fenomenal y necesaria respecto a la otra consulta yo digo bueno aquí hay como que avanzar yo no me quise meter ahí digamos lo dejé más abierto supongo que será tema para discutir en otra de las charlas creo que hay que avanzar no solo en aquellas industrias que tengan capacidad de producir divisas pensando que esa es la restricción fundamental sino que hay que avanzar en todas las industrias posibles en este contexto es decir va a haber industrias que permitan generar divisas y en particular grandes empresas aunque también pequeñas y medianas empresas en esa lógica hay que apoyar a través de medidas específicas de política económica industrial sean reintegros sean créditos etcétera en eso hay una línea bastante interesante del Ministerio de Desarrollo Productivo pero también hay muchos problemas de la economía argentina no solo ese ese es uno estructural pero hay otros que otras industrias que nos van a permitir generar empleo porque probablemente estas no generen mucho empleo no necesariamente van a generar empleo entonces también hay que avanzar en otras industrias que sean no es que la especialización va a ser en uno dos o tres rubros sino que en varias actividades a la vez que generen que generen empleo otras que generen digamos mayor eficiencia tecnológica y mayor productividad o generen digamos la industria 4.0 es decir hay como muchas actividades a la vez y de ya todas las actividades agroindustriales son muy prometedoras desde el punto de vista de la producción de materias primas para otros sectores industriales y para generar divisas pero digo también la producción energética es decir hay hay como como muchas posibilidades de algún modo porque los frentes son muchos son muchos a la vez en términos de los sectores que pueden proveer más tradicionales que pueden proveer divisas hay sectores claramente en el ámbito metalúrgico y fiderúrgico que claramente pueden ser proveedores de divisas es un escenario internacional también muy complejo tenemos que pensar en una economía internacional que va a crecer realmente poco que viene creciendo realmente poco y que la inserción va a ser también muy difícil yo creo que hay que apelar un poco a todo a más sustitución de importaciones a más exportaciones industriales a empresas intensivas en mano de obra mucho en infraestructura un programa realmente muy muy amplio bien sí también pensar en la plataforma marítima como una alternativa bueno durante la semana vamos a tener algunos expositores por ejemplo el miércoles Antonio Arciénaga que es especialista en innovación y que estuvo trabajando este tiempo en el comportamiento que han tenido las pymes y las organizaciones productivas durante la pandemia en la Argentina en un trabajo que combina otros lugares de Latinoamérica también va a estar haciendo un análisis de cuál ha sido el comportamiento en este contexto en términos de organización de estrategia de sostenimiento que por ahí nos pueden dar algunas pautas bueno Marcelo muchísimas pero muchísimas gracias gracias a todos por participar los invito a participar también durante la semana al ciclo pensar Argentina durante durante toda la semana del martes al viernes vamos a tener charlas y seguramente después vamos a compartir el material y este no va a ser el último la última de las charlas o seminarios en los que te vamos a amonetar y a participar muchísimas gracias por tu participación Marcelo gracias a ustedes por la invitación y felicitaciones por la iniciativa gracias a todas a todos buenas tardes